Amparanos señores, escuchen esta historia señores, lo que le pasó a esta niña de tres años con su padrastro y ustedes verán la razón y la trama, la historia que él armó y gracias a Dios lo descubrieron y lo apresaron le quitó la a su hijastra de tres años adivinen, la niña le comió un huevo él tenía un huevo para la cena y parece ser que la niña, yo no sé cómo, una niña de tres años, dime tú sería que estaba ya cocinado y todo, o hervido, quién sabe, o frito una niña de tres años le entró a pu, 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 pu y después saben lo que hizo, la agarró y la metió a un cubo de agua y le echó algo, llamó al 911 y dijo, miren, yo la encontré ahí qué van a hacer, la gran pregunta y la mamá de la muchachita eso pasó en San Cristóbal, en Hoyo del Barrio el joven se llama Luis Antonio Velázquez cuando le hicieron la autopsia ahí descubrieron que dijeron no, pero no fue por agua, no no fue que sea, no aquí hay otros detalles la muchachita recibió golpe en toda parte parece que la madre la dejó sola con el padrastro ella seguro con hambre se comió el huevo y por eso él le hizo eso la verdad que estamos eso fue el 14 de diciembre lo apresaron recientemente ¿por qué? porque la idea, lo que él había la historia que él había creado era de que él encontró un cubo de agua ¿me explico? entonces cuando ya escudriñaron dijeron espérate que aquí hay algo raro tienen que chequear donde estaba la mamá donde, no sé si estaba sola con él no sé cómo pasó eso pero Dios mío por eso es que tienen que modificar ese código penal y parar como lo de pena hay cosas que no pueden ser simplemente 30 años ese muchacho va a ser condenado a 30 años 15 o 20 y sale no casos así yo no sé que usted críame usted lo que usted le desearía o lo que usted cuántos años le metería o que usted cree que se puede hacer con una persona capaz de hacerle eso a una niña de 3 años porque se comió un huevo y la muchachita tenía hambre tienen que tener cuenta muchas mujeres con qué clase de hombres se meten también chequen analícenlo sus hijas sus hijos sobre todo una niña y de esa edad ponerle la mano de cualquier soció no puede ser chequen bien conozcan a esa persona y no le tengan confianza con sus hijos a nadie ay el padrastro puede ser el mejor hombre del mundo mentira diablo podrá ser el mejor pero no le tenga confianza a nadie podrá ser el mejor pero no con sus hijos no inventa yo soy tuya haz de mí lo que tú quieras pero con mis hijos no ay yo soy mejor si lo es perfecto pero mis hijos aquí ni a un tío ni a qué sé yo quién ni un familiar no no con sus niñas no relajen hasta ahí no ay que es mejor padrastro no así no así no puede ser gracias yo no sé porque yo modifico el código penal para esta clase de casos de por vida de por vida porque una vaina así que a un niño de 3 años una niña de 3 años le entre y le quite de tanto yo voy a hacer un juez le voy a mandar para afuera en 15 años en 20 o en 30 años no me temblaría el pulso para decirle por lo menos 25 para vida que no salga más que no vea jamás la luz del sol tan simple como es y para muchísimos casos más por ahí que han pasado un sinnúmero de casos y que mañana probablemente vamos a hacer algo en vivo porque una cosa increíble lo que está pasando señores mil gracias siempre nosotros un solo clic de distancia tratando de caminar al compás de la información que bueno que están ustedes ahí con nosotros feliz año nuevo chao